¿Qué es la analogía de los botes y palancas? Se ofrecen en este vídeo orientaciones para trabajar en el aula actividades analógicas diseñadas para favorecer la modelización. Nos centramos en la analogía de los botes y palancas, descrita ya en el vídeo anterior, para desarrollar un modelo submicroscópico sobre el mecanismo de actuación de los catalizadores. Nuestro punto de partida será la contribución de las analogías a la construcción de modelos. Recordemos que las analogías se consideran como una clase especial de modelos, donde se compara un dominio o fenómeno familiar con otro que está por conocer o desarrollar. En la mayoría de los casos, el análogo es presentado por el profesor, pero a partir de aquí los estudiantes activan o generan la analogía. Comienza un proceso en el que se van estableciendo conexiones y se transfieren ciertas características del análogo hacia el objeto. El individuo construye así un modelo de analogía, un modelo intermediario en el aprendizaje. A partir de esta idea, destacamos algunas condiciones necesarias para que efectivamente los alumnos construyan un modelo de la analogía. El primer requisito es que el análogo debe ser efectivamente conocido por el alumno o pueda acceder a él sin dificultad, tanto por su grado de familiaridad como de abstracción. El segundo requisito es que el razonamiento analógico necesario forme parte de las destrezas que posee el individuo o que pueda desarrollarlo a partir de los estímulos generados por el profesor. El razonamiento analógico requerido depende del tipo de semejanza existente entre el blanco y el análogo. Estas semejanzas pueden ser superficiales, estructurales o funcionales, siendo las últimas las más complejas. Es decir, debemos asegurarnos que la analogía con la que vamos a trabajar se adecua al nivel de desarrollo cognitivo del alumno. En nuestro caso, aunque la analogía propuesta es funcional y el mecanismo de funcionamiento de los catalizadores es abstracto y no conocido, el análogo es concreto y pertenece al hábito de lo familiar. La analogía propuesta puede ser, por tanto, apropiada para alumnos que desarrollen un pensamiento formal. Teniendo en cuenta lo anterior, realizaremos algunas consideraciones de carácter práctico. En primer lugar, el profesor debe centrar el objeto de estudio, presentar la finalidad de la modelización. En este caso, construir un modelo submicroscópico del mecanismo de acción de los catalizadores. De este modo, será más fácil que los alumnos centren su atención sobre ciertas características del análogo. En segundo lugar, el alumno debe tener un papel predominante en la elaboración de las analogías. La analogía no debe presentarse como un producto acabado, sino como un proceso. Que el profesor muestre relaciones analógicas claras no garantiza el proceso interno de transferencia analógica que debe realizar el alumno. Este proceso se ve favorecido por la esterilización de las ideas, el diálogo entre iguales y la guía del profesor. El formato de presentación de la actividad, en nuestro caso, una tabla a completar, pretende favorecer precisamente que los alumnos expliciten las relaciones analógicas. Para mejorar el establecimiento de relaciones analógicas, es aconsejable el uso de analogías múltiples, recurrir a más de una con el objeto de insistir en ciertas relaciones que conviene destacar. En tercer lugar, es preciso revisar la analogía, advertir de su carácter figurado y poner de manifiesto tanto su utilidad como sus limitaciones. Esto evitará conexiones que conduzcan a interpretaciones inapropiadas y mejorará el establecimiento de relaciones analógicas útiles. En cuarto lugar, es deseable aplicar la analogía a diferentes situaciones, continuando así con la toma de decisiones y el proceso de modelización. Es lo que se propone con las últimas cuestiones de aplicación de la analogía, a las limitaciones del uso de catalizadores. Las aplicaciones pueden referirse a problemas relevantes en la vida cotidiana o en el entorno próximo del alumno. Deseamos haber contribuido a orientar el uso en el aula de las analogías como herramienta de modelización. En el siguiente vídeo mostraremos que la estrategia de modelización es válida también para otros contextos científicos y para otros niveles educativos, como el caso de la formación de maestros. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.